¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro vídeo reacciona. A ver si funciona todo bien. Vale. Hoy os quedáis casi sin vídeo, ¿eh? Es más, no sé si lo voy a poder subir hoy. O sea, hoy, ahora. Porque son las cuatro y cuarto. Yo creo que sí me da tiempo. No me voy a estar dentro de una hora y cuarto. Pero bueno, quién sabe. Luego dan problemas y pasan cositas. Porque encima es de Disney. En fin, que me estoy yendo. Sigo un poco malito, ¿eh? Si me veis... Si me veis hacer algo así, es que se me caló un mocos. Porque cogí frío el otro día. Pues ¿cómo no vas a coger frío? Es que estás todo el día en culos. Pues no. He va bien abrigado. La verdad. No sé por qué. Seguimos con Tiny Disney. Sí, hijo, sí. Seguimos con Tiny Disney. Y me dijisteis. Tienes que reaccionar a tu resplandor, sí o sí. Y dije yo, sí. Pues no lo hago. Lo hago recapaciente. Y sí que lo voy a hacer. Por cierto, es el canal de Disney. Iba a reaccionar uno que era con la letra y tal, pero dije ¿Qué más da? Hago el de Disney y ya está. No, qué más da. Pásada. Yo esta peli no la he visto. ¿Esta cuál es? ¿Rapunzel? O sea, es la de Rapunzel, pero no se llama Rapunzel, ¿no? ¿O sí que se llama Rapunzel esta? No, a ver. Esta se llama... La película se llama... Lo tengo. Enredados. Tangled. Entangled. Tangela. Tangela era un Pokémon. Tenía como muchos nudos y muchas cositas. Es esta, ¿no? Pero va de Rapunzel, yo creo. ¿Esta es Tini la que está cantando? Claro, me dijeron que tenía súper pocos años, ¿no? Si estás lista para conocer Un lugar especial Un deseo... Aquí están los comentarios. Ay, no hay comentarios. Como es para el YouTube Kids, no se puede comentar. No me lo sé que... En fin. Eh, flipo. Flipo. ¿Por cuántos años tiene aquí Tini? Tiene... No sé. ¿Cuántos años de...? ¿Cuántos... ¿Cuántos es la peli? ¿2011? ¿2011? Pues si Tini es menor que yo... Tini es menor que yo, ¿no? Pues tendrá unos... ¿13 años? Es que no sé qué años tiene, la verdad. Es que es de 98 o de 96. No tengo ni idea de qué año es. Yo creo que es más pequeña que yo. Que no va de la de Rapunzel. Que es todas. O sea, es una canción en general que envuelve a todas las de Disney. O sea, no es para ninguna peli. Es que raro es esto, no me entero. No, que alguien me lo explique bien. ¡Eh, vaya morreo! Cuando tú creas que puedes brillar Saldrá tu princesa interior A ver qué va a cantar. Con la edad y tal, pues cosas de Disney. Cuando no sé qué saldrá de dentro tu princesa interior. ¡Uh, uh, uh! Público dirigido, es normal que diga esas cosas. No pasa nada. A mí Blancanieves me daba un miedo tremendo. O sea, yo le decía a los siete nanitos Irse de ahí. Irse de ahí. Irse de ahí que esa chaval no me... A mí no me daba buena espina. Buena espina Blancanieves. Tiene una cara rara. No sé, me daba... Uy, me daba cosita. ¿Habéis ido alguna vez a Disney? ¿Habéis ido alguna vez? Bueno, te digo que lo voy a parar menos porque total, si es que me va a saltar a copiar. ¿Habéis ido a Disney alguna vez? Yo he ido a Disney de... De Francia, de París. A Disneyland París y al de Orlando. He ido a los dos. Casualidad, ¿eh? Qué cosas. He ido por... Pues casualidades. Me miento. Al de París he ido tres veces, creo. Cuatro. Una con mi padre. Otra con mi hermano. Una en un concurso. Que ganamos. Bueno, bueno, bueno. Qué movidas. Ya lo dejo más, ¿eh? Me han sonado los moquitos. Un mundo de encanto y gran majestad Y pronto descubrirás A esa princesa en ti La historia comienza en tu corazón Un sueño y una ilusión Cuando tú... Pero para la edad que tiene Yo creo que queda bastante bien Como voz de... De... De niña Disney ¿No? Hace bastante bien Queda... Queda... Queda bastante decente Queda bastante decente No creas que puedes brillar Y al mundo entero Mostrar Tu resplandor Con valor Ay, pelazo tiene esto Es imposible O sea... Mira qué pelazo Pero qué es esto Qué pereza Vamos, yo me he rapado la de dos Dice uno, dos Ya, ya me he rapado Ah, esta chica es la rap Es que no me la he visto Me estoy spoileando Bueno, me da igual Se cortó el pelo al final Ala, qué guay Vaya spoiler me he metido Y vosotros a lo mejor también Bueno Un sueño y una ilusión Cuando tú crees Como diría, te lo resumo Al final el amor siempre triunfa El amor heterosexual Vaya cara pone la vela durmiente ¿No? Mira eso Ay Cuando te dicen que ti ni va a actuar en España El 28 de noviembre Me he inventado la fecha, eh O sea, se nota que me... Pero yo lo digo por si acaso no lo veáis ahora Tini 28 de noviembre No, no, no Me lo he inventado Es verdad Y Tini, ¿por qué no viene? ¿Le caeré mal? Que sí, que os queréis mucho Que sí Está bonita la canción Pega mucho La verdad Tiene una voz que pegaba mucho Con la... Con el formato Disney Ahora, la que me gusta a mí La que relacionamos hace poco ¿Vos acordáis? Esa que se llamaba... Bueno, esa que hacía de... De serpiente Tini Cantaba Esa no era Disney Esa era dibujos animados Pero no era Disney Esa no Gente, me piro Que tengo que relacionar la otra Es que si no no me da tiempo Me voy Perdonadme las toses y los mocos Pero es que, ¿qué es? Es o eso o no tenéis vídeo Bueno, no pasa nada Os quiero mucho ¿Qué queréis para la siguiente? ¿Queréis otra vez otra Disney? ¿O queréis cambiar? Lo que me digáis Estoy aquí Ahora, os quiero mucho Besitos Comentarle para los ritmos Suscríbete si no me apetece Me siguen en Twitter Instagram, Twitch Y nos vemos En la siguiente ocasión Me quiero mucho Hasta luego Espera 3 2 1 Adiós